Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas al canal, un día más Hace un calor terrible hoy Pero bueno, vamos a grabarles la reseña de un perfume que además yo creo que es un poquito ideal así como para entretiempo Es un perfume sencillo, pero dentro de su sencillez pues tiene una duración bastante buena Una fijación también pues aceptable Y el perfume es el último que ha sacado Davidoff, Runwheel for Hill Viene en una cajita verde metalizada Y bueno, es un perfume de cristal, se ve un cristal muy limpio Tiene transparente pero como hasta brillante La tapa es metálica, o sea realmente pues bueno Creo que está bastante bien Para calidad-precio Yo creo que está bien, está logrado Es bastante cómodo de llevar porque lo puedes llevar perfectamente en la mano Hay algunos perfumes que son como muy grandes o tienen unas formas un poco raras Este es bastante cómodo Es el formato de 50ml Y bueno, vamos a hablar un poquito de sus notas Y les digo un poco cuáles han sido mis impresiones Bueno, pertenece a la familia olfativa floral frutal para mujeres Es una fragancia creada por Alienor Massenet y Emily Copperman Las notas de salida son granada y pistacho La nota de corazón es jazmín Y de fondo tiene azucena Con lo cual pues nos encontramos con un perfume floral blanco Con un pequeño toque amaderado Es un poquito verde, especiado, suave Y tiene ese olor a crema de pistacho ligero No es un pistacho fuerte Entonces, a ver Vamos a ponerlo en piel Tiene una salida fresca Pero dentro de lo fresca suave también Con lo cual yo creo que es ideal para estaciones de primavera-verano No lo veo yo tan para invierno Si es verdad que la salida es granada Se nota muchísimo, muchísimo la granada Pero según va evolucionando Lo que más queda es como esa Como si fuera crema de pistacho Es como una crema de pistacho suavita Y con ese toquito de azucena Y ligeramente jazmín No es un perfume Que digas tú Wow Impresionante No Pero es un perfume Rico Agradable Calidad-precio Está bastante bien No es el típico olor Huele como a muñeca nueva Cuando empieza a secar Y bueno Yo creo que es un perfume muy llevadero Muy fácil de poner Para cuando no sepas Qué utilizar Y si es verdad que no es Por ejemplo No creo que marque Como el Cool Water de Davidoff Que fue como algo muy brutal Y que todavía se sigue vendiendo Y es un perfume archiconocido Yo no creo que este llegue a esos niveles Pero sí Creo que es un perfume Que le puede gustar a todo el mundo Si tienes que hacer un detalle Yo creo que es un perfume Que a cualquier mujer le puede agradar Porque es un aroma Como a nuevo A fresco Y ligero Suave Y muy llevadero Es un perfume La verdad que Bueno Me ha sorprendido Para bien Y además en cuanto A lo diferente Yo había estado probando El tester Que tenía dos Y al final pues Pillando una super promo La verdad que Me valió la pena Porque creo que es un perfume Como De los que te apetece Cuando A ver si es perfume Por si acaso Me había equivocado Y era todo No Es un perfume De los que te apetece Al salir De la ducha Para estar por casa Para salir un día de calor Y si no sabes Que ponerte Pues siempre Con este perfume Vas a ir bien No es un perfume Nocturno No es un perfume Para ir A un evento No es un perfume A ver No estamos hablando De un perfume De estos Elegantones Ni señoriales Ni no Es un perfume Para el diario Fresco Cómodo Y bastante agradable Bueno Pues Espero que si lo ven Por ahí Lo prueben Si lo conocen Me gustaría Que me dijeran A ver Que les parece Y nada más Suscribanse Si quieren ver Los próximos vídeos Y nos vemos En el siguiente Chao 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 Chao